El Ministerio Público está realizando una investigación. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Alejandra Guzmán responde tras las declaraciones de su hija Frida Sofía. A través de su equipo de relaciones públicas, la reina del rock aclaró lo siguiente. Nos preocupa que un post de aclaración en Facebook destinado a los fans de Alejandra Guzmán está circulando ahora como un comunicado de prensa de la Agencia de Relaciones Públicas de Alejandra. Hay mucha información falsa circulando. Continuaremos señalando información incorrecta cuando sea necesario. Asumiendo que todos están interesados en los hechos reales. Entonces, para ser 100% claros, desde su entrevista con Adela Micha, en la que habló abiertamente sobre todo lo que sucedía en su familia, Alejandra no ha hecho ninguna declaración y no hará declaraciones sobre asuntos familiares. No ha habido ningún comunicado de prensa esta semana. Alejandra es consciente de los comentarios de su padre. La carrera de Alejandra marcha muy bien. Ella está grabando en el estudio y preparándose para su show virtual en el Auditorio Nacional. Y su gran próxima gira. Ella está feliz, sana y de muy buen humor. Agradecemos a todos por su interés. Por otro lado, el abogado de Enrique Guzmán, Marco López, asegura que el Ministerio Público realiza ya las investigaciones sobre la denuncia que el cantante presentó en contra de su nieta Frida Sofía y que este jueves ratificó. El Ministerio Público está realizando una investigación. Esa investigación es para recabar datos de prueba para el esclarecimiento de los hechos. En su oportunidad vamos a comentar con los medios de comunicación los avances de esa investigación y desde luego aspectos técnicos de este asunto. Y para quienes aún tenían dudas, se trata de un caso penal. Estamos en un tema penal. Formulamos una creya por hechos. Pero ya abrimos las cámaras. Ya no hay a escondiditas. Ya no hay. Si hay, órale, ven. Siéntate aquí y dile cómo se hace. Dile que yo lo hice. Pruébalo y entonces yo me voy a la cárcel con mucho gusto. O tú te vas a la cárcel. Y ahí se va. Yo estoy listo. O tú te vas a la cárcel.